Buenas tardes, estamos acá en la Plaza San Martín, donde continúan realizando todas las obras, los trabajos. Contanos, ¿qué es lo que se está haciendo ahora en estos momentos? Bueno, hoy se probó el riego y se está trabajando con la parte eléctrica, lo último que queda, que son los tableros y reparaciones de la red eléctrica perimetral. Y se está trabajando en el movimiento suelo CEPES. Bueno, estamos trabajando, hoy se terminó con todo lo que es las rampas de la calle Maipú, las dos rampas de Maipú y la rampa de, trajimos el hormigón de la rampa de Monseñor de Adria y San Martín. Con eso ya queda listo todo el tema rampa. Así que todo lo que es piso, colocación de piso va a quedar, hoy podríamos decir, prácticamente 100% listo hoy. Bueno, ¿qué nos queda? Y nos queda mucho trabajo, pero son trabajos más finos, pero podemos decir la colocación de las pérgolas. Nos queda, bueno, el monumento San Martín, como obra civil. Nos queda el armado de las pérgolas sobre la avenida San Martín, la rejilla de desagüe de la avenida San Martín. Las luces están todas interior, faltan las luces de piso que van, las luces para iluminar, que está la red eléctrica hecha. Estamos trabajando para terminarla y falta la colocación de los reflectores de las plantas. La fuente está prácticamente lista, se hizo nueva, quedó solamente el monumento interior, la instalación está hecha y todo lo que es el perímetro de la fuente también se hizo nuevo. Y el sistema de riego. El sistema de riego es totalmente nuevo. Bueno, mientras hablo estoy pensando, pero creo que ya tenemos casi todos los bancos, la colocación de los bancos, el piso de los juegos. Y sí, faltan algunas cosas todavía. En lo que respecta a los bancos, ¿van a estar sobre este perímetro sobre el cual estamos parados en el centro de la plaza? O sea, bordeando el centro. Exacto. En distintos lugares, los que no tienen los bancos sin respaldar van a estar ubicados en el interior de la plaza. Y los bancos con respaldar van a estar ubicados en toda la vereda perimetral, las cuatro calles. Y bueno, ya está, la semana que viene, ya el lunes estarían las rejas para colocar, así ya cerramos la parte perimetral de los juegos, y la reja para colocar en la fuente. La fuente va a quedar también inaccesible. En lo que respecta a los juegos, ¿cómo se van a poder utilizar? ¿Va a tener un ingreso que va a quedar abierto? Correcto. Sí, sí, va a ser un ingreso restringido, sobre todo para que no ingresen perros, con el piso especial. Y bueno. Eso también falta. Para los papás y los chicos. La colocación del piso especial. Sí, el piso de goma lo tenemos. Falta colocarlo, que es lo último que vamos a colocarlo. Pero creo que vamos a agregar dos juegos más para chicos, más chicos todavía. Y bueno, creo que con eso ya estaría todo. Los juegos también tienen la particularidad de que fueron diseñados y pensados en función de las distintas edades, ¿no? Exacto. Exacto. Y creo que había un segmento de chicos muy chicos que no lo habíamos cubierto. Y ahora las arquitectas que son las que han diseñado, Janile Menzi y Elena Drobert, que son las verdaderas autoras de todo esto, ¿no? Yo, como te estaba diciendo fuera de cámara, lo único que hice es los niveles del piso. Sacar los niveles del piso. Después ya todo lo hicieron ellas. Tanto Janile Menzi y la arquitecta Drobert, ellos son los que han trabajado en esto que a mi criterio está quedando muy linda. Y va a quedar muy linda cuando tengamos totalmente terminada, ¿no? En lo que respecta a los pisos, lo que es la cerámica, ya están todas colocadas. Sí, lo que te decía hoy. Quedan algunos detalles ahí en la esquina de San Martín y Monseñor de Andrea. Pero... A baldosas, perdón. A baldosas, sí, sí. Ya te entendí. Sí. Pero estaría... Hoy yo creo que quedaría el 199,9% colocado de piso. Y en lo que respecta al riego, ¿cómo va a ser el... El riego hoy se estuvo probando y, bueno, la semana que viene ya quedaría también totalmente definitivo y listo. Otra novedad que se hizo, voy a girar un poco la cámara, tiene que ver con todo este cemento que bordea a las plantas. También es una obra importante que se hizo allí. Sí, yo creo que las arquitectas lo que quisieron hacer con esto, porque me lo dijeron, es resaltar los dos zonbú, que realmente es una planta, podríamos decir, emblemática de la región. Y, bueno, la manera de resaltarla fue con todo este borde, que es un asiento perimetral y que le da un resalte importante, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, he venido muchas veces a la plaza de Casar y a lo mejor no me he dado cuenta que estaban los zonbú. Hoy los zonbú son... Son dos... Apenas uno llega ya lo está resaltando de forma inmediata. Y hay por ahí algunas críticas de que plantean que quedó poco espacio verde en la plaza. Bueno, ¿qué nos podés decir al respecto? Y no te podría decir nada, porque la verdad que yo no soy ni arquitecto, ni paisajista, ni urbanista, pero ellas, que son las que entienden, diseñaron este tipo de plaza, y mucho más moderna. No solo que es moderna, es práctica para poder ser más utilizable que la anterior, para los actos, para distintos eventos. O sea, va a ser una plaza mucho más útil y práctica para... Y la gente la va a poder disfrutar más, porque va a tener espacio que antes... Los caminitos eran muy chicos, sí, había mucho más espacio verde, pero no se podía utilizar. Hoy creo que queda una plaza que los vecinos de Casar la van a poder disfrutar mucho más y utilizar mucho más. En lo que respecta al monumento que tenemos detrás del Día de la Memoria, ¿va a quedar emplazado allí donde está? Sí, ese no se mueve, lo que queda, se va a acomodar la base, compatible con el resto de las construcciones, y queda en eso, es lo único que nos movimos. Y otras... Y lo que queda es el busto de San Martín, la base del busto, que ya está armado para llenarlo la semana que viene, el primer día, y de obra civil, digamos, lo más importante que queda, después ya está todo listo. ¿Y otros monumentos más chicos, como están aquel que está allá, eso queda también en el mismo lugar? Aquí quedan todos, incluso algunos que sacamos, que después de a poquito los vamos a ir colocando. Hay un montón de monumentos que se sacaron. Obras de artistas. Obras de arte, que las tenemos todas, algunas se mandaron a recuperar y a mejorarlas, y después se van a ir ubicando estratégicamente, como disponga la Sarguitecta, en cada lugar, no nos quisimos apurar ahora, y va a ser después de la inauguración. Y para finalizar, Daniel, se estima que esté, por supuesto, para la próxima edición de la Fiesta Nacional del Girasol. Sí, sí, totalmente, con seguridad, va a estar. Esperemos que en dos semanas más esté lista, pero para la Fiesta del Girasol está seguro. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.